qué tal buenas noches gracias por acompañarnos hoy mando mando y tres gracias a todos terminando ya este fin de semana largo pero no tan largo porque todavía tenemos a alguien que nos va a compartir un poquito todo de su experiencia en el ámbito deportivo es argentina radica en torreón coahuila la bella ciudad de torreón coahuila y sin más la presentó ella es marcela marcela ramos marce muy buenas noches gracias por toda la llamada sé que estás ya por por dormir te desperté pero nuevamente gracias por por aceptar la llamada yo lo sé claro marcel a ver comencemos cómo se da todo acercamiento con el deporte que recuerdos de esa primera vez se obviamente por buenas razones porque el pueblo son los sudamericanos en concreto la cultura argentina o el país de argentina tiene grandes atletas bien y eso se esparce a toda la ciudad a los ciudadanos pero en concreto en tu caso marcel marcela ramos cómo fue esa primera vez el deporte que llegó a tu vida la verdad lo mío empecé muy grande o sea empecé a mis 27 años cuando tuve mi último hijo tuve tres hijos y cuando tuve el último dije bueno ya marcela es hora de que hagas algo porque gracias a dios siempre tuve buena genética entonces nunca hice una dieta nunca no entonces al final yo creo que como lo bien lo dices a todos los días estaba activa y todos los días es una terapia para ti es una pasión evidentemente me queda claro pero al margen de eso yo creo que ha sabido combinar pues la etapa o la faceta de ser madre madre de familia y también pues combinarlo también con esa ocupación que conlleva con los hijos al final de cuentas pero al final de cuentas llevas un estilo de vida activo insisto y que pues creo que siempre has estado con la misión de mejorar no creo que eso es el punto también de nosotros desde cualquier persona no solamente de alguien sino que todos tenemos la voluntad si tenemos la voluntad podemos mejorar no y ser alguien en la plenitud en la parte física sí yo creo que sí o sea lo mío realmente no pasa por lo técnico hoy por hoy más que nada o sea para estar bien me siento mucho más fácil en camino no me canso no me canso cuando antes sí porque no es mi condición hoy por hoy estoy mucho mejor en ese sentido y la verdad me siento contenta o sea que tengo mi hija mayor pero si no es correcto y en esa parte también coincido creo que cualquier edad es lindo comenzar a hacer ejercicio cuidarnos evidentemente pero me lleva a lo siguiente y tratando de redondear un poquito lo que hemos platicado pues alguna recomendación para la gente que pues en algún punto llegó a estar en el alto rendimiento o de plano las al otro extremo de la gente que pues está bien siquiera practicado algún alguna palabra de aliento o no aliento de alguna palabra solamente para quienes comienzan esa aventura deportiva mira yo creo que bueno empezar de a poco o sea al diario y se siente todo bien cada día que pasa entonces te va a dar ganas o sea ver tu cambio físico y más bien en los diarios así es igual lo que haces es tu ánimo diario también o sea y ahí es lo que te va a dar ganas cada día un poquito más no mucho tampoco no estoy a favor de la gente que está ahora en el gimnasio no lo digo no o sea tranquilo o sea lo que está saludable para nadie así es marce pues solamente agradecerte obviamente por estos minutos por esta charla que nos compartiste y pues algún proyecto futuro que tengas vamos de momento o algo que se ilumbre en el panorama decimos en el futuro y bueno quedan cerca de diez meses pero es que la realidad y los años pasan rápido pero algún proyecto algún proyecto futuro y también pues alguna red social en la cual te puedan escribir más mira no claro no claro es correcto es correcto es correcto pero bueno mis redes sociales para que quieran seguirme en instagram marcela 1 81 3 perfecto perfecto pues ya lo saben escríbanle a marcela en servidor mando 23 se despide que pasen una excelente excelente noche y una excelente semana también gracias gracias y buenas noches gracias gracias